Video reacción nueva, bienvenidos al que acaba de sintonizar este canal, dale like a este video, suscríbete, te deseo el mal, Karol G junto a Ladio Carrión, buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde veas esta video reacción, saludos, suscríbete al canal, Álvaro, que toma, dura, yeah, 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 me díselo. Este álbum de Ladio que está demasiado duro, Shushboy 2, ustedes me pidieron esta reacción y aquí estamos dándosela al público porque se la merecen. Lo siento, pero lo siento, no va a cambiar como yo me siento, no son cuentos, no me lo invento, yo fui fiel soldado 300. La voz de Ladio, era bastante gruesa, tiene un estilo muy particular y yo no me, no me imaginaba una canción de ellos dos juntos, pero vamos a apreciar que nos regalan. No quiero palabras porque las palabras se las lleva el viento, fueron muchos intentos quizás. Ese es un adagio popular, no quiero palabras porque las palabras se las lleva el viento. Vamos a seguir escuchando. Álvaro, la entrada de Karol G, esa voz fresca, actualizada y sobre todo viendo, tomando en cuenta que es un hombre y una mujer, era bastante artistas con bastante calibre musicalmente hablando, suena interesante esta colaboración. Oye eso, cuando una mujer piensa que el hombre se molesta al verla contenta, ya la cosa está fuerte. O sea, ella dice, a veces pienso que te molesta verme contenta. O sea, que la felicidad de ella le molesta y no debe ser así. A veces pienso que no te deseo el mal. Pero si es por mí, cuando eches gasolina, prendo un gare. Ojalá que tenga un... Espérate, 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 espérate. Pero es una canción de desamor. No te deseo el mal, pero se están diciendo de todo. Según lo que nosotros estamos escuchando y lo que apreciamos a través de esta colaboración. Oye, no le deseo el mal, pero que tenga un kilo y que un guardia la pare, para que se asare y se joda. Y no le desea el mal. Oigan, cosa de la vida, ¿eh? Seguimos. Dale like a este video, comenta y suscríbete. Desde donde nos sigues, coméntalo y déjalo. Y que me interesa saber de qué parte del mundo está viendo esta video reacción. Caiga en regla nadando en el medio del mal, yeah. Pero si es por mí, cuando eches gasolina, prendo un gare. Ojalá que tenga un culo encima y no se te pare. Uf, diablo. Oye lo que le dice Karol G. Que tenga un culo encima y que no se te pare. Que debe ser una de las más grandes vergüenzas que puede pasar un hombre en la intimidad con una mujer. Que tú te hay y no te funcione. Salao y azarao. Literal. Salao y azarao. Oíste. Déjame ver. La canción es un video concepto. Si ustedes notan, lo único que sale es Celadio. Y una modelo rodeándolo acá en una secuencia continua. Karol G no está en el video porque no es el video oficial. Aunque me entiendo que deben hacer un video por el tema. Y lo dura que está esta canción. Él le responde. Ella dice a mí no me venga a llamar. Y él le dice ¿Quién te dijo que te iba a buscar? O sea, respondiendo ahí mismo y no dejándolo al aire. O no dejándolo a la imaginación. Tumbándole su película al instante. Yo, porque este es un pendejo. Y yo sé que nunca va a cambiar. Papi, ya me da igual. Ok. Ahí es una pausa. Esa risa de tono de burla que le da igual que él la busque o no la busque. Pero yo entiendo que pudieron hacer un video con Karol. Es una artista. Y además, esta canción lo amerita. Aunque el concepto del álbum fue tirar los videos a este estilo. Todos. Y bueno, el de My Tower, que fue un video musical. Que a propósito, la reacción está en el canal. Pueden buscarla anterior a este y varios videos. Oh, fue la voz de Brian Mayer que sonó ahí debajo. Oye, que te quedes sin gasolina de camino a tu boda. O sea, para que el tipo no llegue y dañe la fiesta. Karol no se amara. Ay, mi madre. Pero ven acá, yo no entiendo. No te deseo el mal. Pero todo lo que están deseándose el uno al otro es básicamente todo lo malo. Que se prenda el vehículo, que lo agarren con un kilo. Que el tipo no llegue a su boda. Que no se le pare. Pero ¿y qué es esto, Luigny? Y cuando vaya para el baño no tenga papel. Tenga excusada, la media, panty y brasier. Ah, o ¿quién ha utilizado esta técnica de ir al baño cuando no encuentra papel higiénico? Tener que quitarte una media o los que andan con pañuelos y atuendos. Tener que resolver. Y esto, que no se desean el mal. Pero ¿y qué canción? Irreal el mal no te quisiera desear. Pero espero que salga positiva en la molecular que... Diablo. No, pero esto es una canción totalmente diferente al título. Porque le está deseando... Hay parejas así que terminan una relación y le preguntan, ¿Tú le deseas el mal? No, 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 no. Que le vaya bien. Que sea feliz. Y es todo, todo lo contrario a lo que realmente él desea lo que está diciendo. Señores, ¿es real? Álvaro, ese juego de doble voz. Karol G debajo adornando la voz de Eladio Carrión. Que son bastante diferentes los matices de sus voces. Uno es hombre, otro mujer. Pero haciendo esa de bajo, le queda perísima. A mí me gusta como suena. Oiga, oiga. Tú me mando para el carajo. Le dije mejor ver tú. Ajá. Álvaro. Pero si es por mí cuando... Yache, durísimo. Esta es de las canciones que más me pidieron del álbum. Que yo estaba esperando y pensé que en los días que estábamos tirarían videos. Pero vemos que el concepto de este flow... O le van a dar varios días. O comenzarán a rodar los videos. No te deseo el mar. Pero espero que caiga en regla nadando en el medio del mar. Pero si es por mí cuando... Ahí, entonces. Vamos a ver. Ya la canción está acabando. Estamos en el minuto tres, precisamente. Ya lo que quedaría es la parte final. Tienen que repetir el coro. En el medio del mar. Me dice lo siento, pero lo siento. No va a cambiar como yo me siento. No, no. Dios. Gente que te falla. Que te da un golpe duro y te dice lo siento. Pero dice Carol, y ese lo siento no cambiará como me siento. Y es verdad. Por eso el que falla, el que mete la pata, tiene que esperar que el tiempo pase. Que las cosas sanen. A ver si ese perdón es bien recibido. Real. Lo dejó descargado porque al final lo lastimó. ¿Qué te pareció esta video reacción y esta canción? ¿Conectó contigo? A mí me encantó y siento que tanto Eladio como la misma Carol G se abrieron en esta canción una colaboración con un concepto bastante diferente. No te deseo el mal, no te deseo el mal, pero están ya, ustedes saben. Carol G, Eladio Carrión. Demasiado ápera. La podemos dejar acá. Déjame ver si como termina. Se va despidiendo. Mírenlo ahí. Entren a escuchar el álbum y díganme cuál canción ustedes quieren. Video reacción. Dale para allá. Busquen en el canal de YouTube de Eladio Carrión y vean más, más video reacciones en este canal. Luigny Corporan.